... ... Queremos dirá si es director, promotor y coño de Monólogos de Caucho y Oscuridad que se estrena este 10 de diciembre en doble función en el auditorio del Colegio San Augustino. Paco, ¿qué tal? Buenas noches. Gracias Jaime por la invitación Y efectivamente este sábado 10 de diciembre Estamos estrenando Monólogos de Causa y la Oscuridad Que es una obra inspirada un poco En el libro Relatos de Causa y la Oscuridad Que publicamos el año pasado Con Tierra Nueva Y que gracias al esfuerzo conjunto De cuatro productoras Loretanas Entre ellas Super8 Y Creel de Causa En la Oval Y participaron Básicamente un productor Como siempre hemos trabajado Y hacer una adaptación de libro a guión De dos jóvenes y talentosos Escritores Androbas y José La Vela Y junto a más de 30 personas Lideradas por Marina Díaz Y un equipo de más de 60 personas Vamos a llevar a escena Probablemente uno de los momentos históricos Más polémicos Más difíciles también de conocer en general Por parte de la población Y que gracias a esta puesta en escena Ahora van a tener valor No solamente histórico Sino artístico Y sobre todo como una Un gran componente De recuperar un poco Parte de nuestra memoria Y de nuestra identidad ¿Es la obra teatral La puesta en escena Sobre la época del caucho Más ambiciosa que se haya visto? Yo creo que sí No solamente por el número De participantes en el trabajo Además porque el proceso Ha venido acompañado Desde múltiples etapas Desde la adaptación a guión Desde la dirección Que está liderada por el joven Director teatral Yugar-Glasto Hasta este proceso De ambientar un tema Amazónico histórico Como el de la época del caucho Y además con múltiples novedades No solamente desde la idea De contar esta historia Como si fuera un cuentacuentos Una narrativa oral Propia de los amazónicos Sino por ejemplo Recuperando la identidad indígena La identidad originaria muruy Hemos contado en esta oportunidad Con consultoras de origen Y de idioma muruy Para trabajar No solamente el proceso de guión Hay muchas partes Si no buena parte De los monólogos Que se van a poner en escena Están habladas íntegramente En idioma muruy Es el idioma originario De los habitantes Que fueron Básicamente Invadidos Por toda esta Fiebre cauchera En la cuenca del Putumayo A principios del siglo XX Y que justamente ahora Gracias a este trabajo Que hemos ido realizando Con personas Conocedoras No solamente el idioma De las costumbres Etcétera De la propia De la propia Nación originaria muruy Estamos también planteando eso Es darle voz A Este A partes Y a personajes Y a actores importantes Que durante mucho tiempo No han No han tenido Esta posibilidad Y Paco ¿Aparece Julio Ciarana En escena o no? Va a aparecer Sin duda Y este Y es uno de los personajes Obviamente ¿Aparece Benjamín Saldaña? Mira Diversos espacios Por ejemplo Marina Díaz Representa a la Amazonía Al espíritu del bosque Hay Hay personajes Que representan A los capataces Caucheros A los A los empresarios A los varones De cauchero No los mancapales Ahí entonces Aparece también Y es una Y hay unos momentos Realmente muy fuertes Porque Si tú te das cuenta Y cuando Hemos hecho Varios de los autores Que Que hemos hecho Libros Vinculados O inspirados En la época del Caucho Lo que nos Hiela Siempre la sangre Es el terror real Y uno de los De los más Los momentos más fuertes Es justamente Los que Se cuenta Sobre las correrías Y que De las cuales Los capataces Caucheros Los jefes De los campamentos Caucheros Realmente Hacían Generaban atrocidades Contra los Habitantes Murú Y los andotes Etcétera Entonces Y además Como parte De este trabajo No solamente Estamos ambientando Este 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 montaje Con La parte Dramática La parte teatral Estamos haciendo Una Una compilación Audiovisual A modo de Cortometraje De más de Veinte minutos Estamos además Con Música En vivo Inspirada Un poco En la obra Que va a ser Tocada No solamente Por El grupo Grupos Este Amazónicos De música Original Amazónica Sino también Con la presentación De los Picardes Es un grupo Muy Este Muy interesante Muy talentoso De jóvenes Roqueros Loretanos Liderados también Por Jorge Gil Que es también Amigo Y escritor Y colega Músico Entonces Creo que Es un proceso Es un procedimiento Muy interesante En lo cual Como te digo Hay mucha gente Vinculada Felizmente La respuesta De No solamente De 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 los Asociadores No me dicen Que la venta de entrada Va muy bien Me dicen que la venta de entrada Va muy bien Eso Eso también Me dicen que va muy bien Y yo Yo no No estoy No mucho eso Pero Creo que Es muy interesante Que haya una acogida A una obra Que es Difícil Pero al mismo tiempo Trata De Dentro Del Del misterio Del Con un gran espectáculo Con un cuidado Muy importante Por el tema De la trama Por la historia Y sobre todo Por darles A los A los que vayan A la obra Un Este Un espectáculo En el cual Se puedan divertir Pero al mismo tiempo Puedan reflexionar Como te digo Detrás de esto Hay El talento De Mucha gente No solamente Experimentados Legendarios Ya consagrados Como Marina Díaz El trabajo De De productores Como Rafa Vázquez Como Alejandro Como Estrella Paredes Etcétera Y siento Y siento que Además Es un público Diverso ¿No? Son actores Y actrices Productores Productoras Yo me siento Muy contento Porque Al final Siento yo Que es justamente Este El tipo de trabajo Colaborativo Que se está gestando En nuestra ciudad Y además Del libro Al teatro Que es una consecuencia Lógica También Exactamente Y creo que Cuando nosotros Pensábamos un poquito En la idea Siempre Decíamos que En algún momento Esta narrativa Va a terminar Convirtiéndose Al teatro Y siempre pensaba Que El personaje Protagónico Tenía que hacerlo Pues Marina Díaz ¿No? Entonces siempre Imaginaba Que ese personaje Podría ser ella Entonces creo que Felizmente Todo ha Conjugado Todo se está Se está poniendo A favor De esta Propuesta Y creo Además Jaime Dime Solamente quería Cerrarte Esta reflexión Creo que El auge Del teatro En Iquitos Es una realidad Muy palpable Que no solamente Tiene que ser vista Desde el lado Del esfuerzo De cada una De las compañías Privadas Hoy día Con Marina Díaz Hacíamos un conteo De que hay más De 17 grupos De teatro En actividad En la ciudad De Iquipe Y cada uno De ellos Está haciendo Por lo menos Una o dos Obras al año Entonces hay un movimiento De cientos De cientos De jóvenes Y de actores Profesionales De actividades Profesionales Que debe ser Valorado Y que tiene que ser Promovido No solamente Por la actividad Privada Sino también Por el Estado Por el gobierno Regional O los gobiernos Locales Exacto Ahora Decía porque Mucha gente Me pregunta En Lima Y fuera del país Los que no pueden Ir al teatro Por obvio En la zona Porque estamos Fuera de Iquitos ¿Habrá algún video? ¿Se va a grabar esto Para presentarlo? ¿O es un proyecto Posterior El llevar A un corto A un documental Esta obra Paco? Nosotros Estamos Preparando Una proyección A lo mejor Nos ponemos de acuerdo Con Pro y Contra También para hacer También una proyección Justamente Pro y Contra Son los amplificadores Y uno de nuestros No podemos dejar De apoyar estas cosas Por este proyecto Y creo No, no Y creo que sí Además es justamente Interesante Porque Esto hace posible Eso Y siento que Tener Un 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 testimonio Audiovisual Puede hacer que Quizás por las fechas Navideñas O para Para el aniversario De Iquitos Que ya está Próximo Podríamos hacer Una proyección De esto Porque además Vamos a tener Un conversatorio Y un conversatorio Y una lectura De parte del guión Creo que Para 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 estas fechas Gracias también A Tierra Nueva Y Pro y Contra Y eso también Nos llena De satisfacción Hay que meter El caucho Por todos lados Y creo que Es justamente La idea Que Estamos Promoviendo Y creo que Tierra Nueva Siempre ha apostado Por eso Con la cantidad La literatura La bibliografía Que está planteando No solamente La editorial Sino Otros esfuerzos Es importante Por ejemplo En la En la obra Vamos a también Poner Extractos E imágenes Del libro Del álbum De fotografías De Benjamín De Silvino Santos Que fue uno De los Que claro De Silvino Santos Que fue uno De los De los Que llevó Esta comisión De varones Caucheros Y que ciertamente Sirvió para documentar Y para hacer Esta suerte De De pantomima Que es tan teatral Y que tiene que ver Tanto Ahora con esto Yo siento Que prepárense Para ver Además prepárense Para ver algo Que nunca se ha hecho En Iquitos Estamos construyendo Un real monstruo De seis metros De alto Que va a aparecer En un momento Que se llama El monstruo de oscuridad Que es una gran estructura Oscura Siniestra Trenerosa Que va a representar Un poco Todo ese olvido Esa crueldad Que tuvo parte del pasado Felizmente Gracias a Gracias a la vida Tengo tanta gente Estamos Estamos rodeados De tanta gente talentosa Que está Poniendo su granito De arena Para este proceso Que a veces Entusiasmo más que tú Yo soy solamente Sí, claro Y es en general Esa es la idea Es el proyecto Es el proyecto De todos Y yo como te digo Yo soy solo uno Más de los 65 Que estamos Este Involucrados En este proyecto Y que Felizmente No solamente Desde 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 el momento Mismo Que se planteó La idea Este proyecto Ha ganado Los premios El premio Del Ministerio de Cultura De Artes Escénicas Uno de los proyectos Más que El estímulo económico Ha sido seleccionado Como uno de los Proyectos ganadores En más de 178 proyectos A nivel nacional Es una maravilla Y hay que decir A los que van a asistir Al auditorio El Sanfín Que podrán adquirir Ahí el libro Relatos de Caucho Y Oscuridad Porque si Se termina la segunda edición Hay que empezar Una tercera ya Definitivamente Y además Este Va a ser un buen momento También para ver Algunos otros títulos Vinculados con la época Del caucho Que creo yo Que es un bonito momento Estamos Estamos ahorita Y solamente me sirve Este momento Para invitar A la gente No solamente Adquirir mis entradas Sino también sumarse A un proyecto A un proceso Muy bonito Que estamos haciendo De padrinazgo Estamos Moviéndonos Para que A través De Algunos amigos Filántropos Que quieran Donar Dinero Para que Alumnos De los colegios Más humildes De la ciudad De Iquitos Puedan ir Se unan A esta causa Porque justamente Creo que Esto también Es un proceso De educación E identidad Y memoria Felizmente Ya hemos estado Logrando eso Entonces ya hemos Conseguido Un colegio Que pueda ir Gracias a estos padrinos Y pronto Vamos a anunciar En redes Cómo pueden ayudarnos Para que más alumnos Vayan Más escolares Vayan Más gente Que quiere estar Y que Por estas cosas El destino No puede tener Quizás unos 25 soles En el bolsillo Pero tiene Todas las ganas De ir Sobre todo Los escolares Pueda estar Presente En este evento Y solamente Para cerrar Este también Es un evento Solidario Con una organización Social Llamada Huellas de Esperanza Que ayuda A niños Y jóvenes De las comunidades Más alejadas De la ciudad Y creo yo Que Y creemos Que era un proceso Que parte De lo que se recaude En esta obra En estas funciones Vaya a ese trabajo Porque creemos Que justamente El arte Y el apoyo Y el apoyo A acciones Nobles Socialmente hablando Es importante Arte Y solidaridad Por una identidad Amazónica Firme Y definida Y eso es justamente Lo que queremos Motivar Perfecto señor Esta semana Vamos a ir Motivando a la gente Conversaremos Con varios De los que están Promoviendo esto Así que Felicidades Paco Y una felicitación Especial Porque siempre Estás haciendo Actividades de este tipo Que mueve a la gente Que mueve la juventud Que mueve A actrices Como Marina Lías Juntando A muchos Artistas En torno A un tema Tan pero Tan importante Como es el cancho Felicitaciones Y buenas noches Gracias Jaime Un abrazo Un saludo señor